Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a continuar con nuestra lectura del libro. Hoy va a continuar Madeleine. Hola Madeleine, buenos días. Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Bien, súper bien, gracias a Dios. Pues nada, empecemos. Perfecto, empiezo. La segunda máxima del millonario. Colecciona experiencias milagrosas en vez de cosas materiales. El mundo te ha sobrecargado y endurecido. Cuando eras niño, tu instinto te mostraba cómo descubrir el milagro de un copo de nieve. La suerte en una tela de araña y el esplendor de las hojas cayendo en una vívida mañana de otoño. No se trataba de adquirir cosas, sino de explorar la vida. Para cambiar la lente ordinaria con la que miras la realidad por una que percibe lo extraordinario, debes multiplicar tu habilidad para crear milagros y recuperar la pureza perdida que tenías en la infancia. Antes de que una sociedad rota te entrenase para valorar los objetos y el dinero más que el disfrute y la alegría, ríete más a menudo, baila todos los días y juega con más frecuencia, por favor. El futuro promete un misterioso bien. Todo puede suceder de la noche a la mañana, dijo la mística Florence Scovel Sheen. Entrégate con más intensidad a las brisas que habitan tus días, las ligeras brisas, los animalitos que se persiguen en el parque y la música que es tan maravillosa que te hace llorar. Y comenzarás a tener una vida digna de la realeza, además de aumentar tu poder primario y a producir incluso más magia en tus mañanas. Nunca sacrificas tu bienestar y tu calidad de vida por ganar más al año o aumentar tu valor neto. Los determinantes de una vida magnífica han sido los mismos durante siglos. La sensación de que estás creciendo y capitalizando tu potencial humano. El trabajo esforzado que aprovecha tu mejor productividad y es útil para la humanidad. Las relaciones de peso con gente positiva que potencia tu goce y el tiempo haciendo cosas que alimentan al espíritu a medida que avanzas en el día con un corazón agradecido. Sí, en Roma, la yami diario es uno de los rituales que sigo para aumentar activamente la sensación de estar vivo, incrementando el aprecio que siento por todas las bendiciones que se me han concedido. Cuanto más vívidamente valoro todo lo que tengo en mi vida, más valor tiene todo lo que hay en ella. Así pues, conviértete en coleccionista de experiencias maravillosas en vez de ser un consumidor de cosas materiales. Simplifica tu vida y vuelve a las alegrías esenciales que tienes ante tus ojos. Al hacerlo, vencerás las fuerzas que han apagado tu fuego interior y descubrirás la falsa de superficialidad que atrapa a tantas almas buenas a tu alrededor. Si continúas con esta práctica, no podrás sino saber lo maravillosa y alucinante que es realmente la vida. Y no olvides nunca que tu pasado es un servidor que te ha hecho lo que eres hoy. No un compañero con el que pasar mucho tiempo en el presente o un amigo que llevar contigo a un futuro aún por estrenar. Es imposible entrar en la magia que toda mañana nueva trae consigo si una parte de ti sigue apegada a las decepciones, los resentimientos y los dolores antiguos. Ya lo sabes muy bien a estas alturas. La alegría de existir y el resentimiento no son compatibles. Así pues, entrénate mediante la práctica constante e incesante para sumergirte por completo en el momento presente. Sí, requiere trabajo y paciencia. Sin embargo, saborear el instante en que vivimos es un movimiento esencial para tener una vida deslumbrante. Este momento es lo único que tienes de verdad. Es decir, es un imperio que vale su peso en oro. Un día lo verás. El tercer amuleto mágico era el símbolo de una puerta. Todo final marca un nuevo comienzo. Todo sucede por una razón. Y cuando la puerta, una puerta se cierra, se abre una ventana, señaló el millonario. Confía siempre en que la vida os protege. Incluso cuando lo que pasa no tiene sentido. La carta que llevaba en este amuleto decía lo siguiente. La tercera máxima del millonario. No sé si ahí faltó algún texto, pero bueno. La tercera máxima del millonario. El fracaso favorece la audacia. Es imposible vivir sin fracasar en algo, a menos que vivas con tanto cuidado que termines por no vivir en absoluto. En cuyo caso, fracasas por precaución, ha afirmado J.K. Rowling. Los poderosos gigantes de la ambición y la imaginación de tu interior jamás deben dejarse abducir por esos diminutos y cobardes que afirman. ¿Qué dirá la gente? ¿Y si me rechazan? ¿Voy a pasar por tonto si lo intento? Si lo intento. Puedes dejarte paralizar por el miedo al rechazo o salir y dejar al mundo alucinado. Pero no puedes hacer dos cosas. La realidad de la vida es que tienes un destino que clama por tu atención. Déjale de maltratar tu grandeza y de negar tu esplendor, tildando de fracaso lo que no salió como querías. Todos sabemos que cada revés conlleva una oportunidad de triunfo aún mayor. Y comienza a decir que sí más a menudo en tu vida. El valor es un arma exquisita que derrota a los ejércitos del arrepentimiento que destrozan las vidas sumisas. El siguiente amuleto mágico es que el señor Riley sacó con cuidado de la caja de metal en un pequeño pincel de madera. Eso reforzará la noción de que sois creadores poderosos de vuestra vida y grandes artistas que manejan sus ambiciones. Es mentira que la gente productiva, próspera, que está en forma y es optimista obtuviese su fortuna gracias a su suerte. He invertido mucho tiempo en asegurarme de que entendéis este punto, que esas personas erigieran sus imperios de dinero, vitalidad e influencia social, porque las estrellas estaban bien alineadas. Es tan solo un mito. Tomad, leed esto por favor. Instruyó el mentor amablemente dándole la siguiente carta. La cuarta máxima del millonario. El uso adecuado de tu poder primario conforma tu utopía personal. Muchos seres humanos pasan sus mejores horas tras una fachada de satisfacción. Con esto, quiero decir que creen que son felices y dicen que lo son, pero lo cierto es que son desgraciados. Racionalizan el hecho de que han traicionado sus sueños, descuidando sus tesoros humanos y minimizando la influencia que podrían tener en el planeta, diciéndose que están satisfechos con lo que tienen, en vez de evolucionar hacia algo más. Sí, debes estar inmensamente agradecido por lo que tienes, pero también debes tener en cuenta que esos individuos que han cortado las alas, descuidando por completo y abandonando de raíz su poder inherente, y como resultado, han masacrado su libertad personal y cualquier esperanza de ser soberano de sus abundantes dones, para entrar en la magia de tu vida, tienes que ser consciente de las cuatro herramientas creativas que transforman todos tus deseos en resultados visibles. Esos cuatro recursos que te permiten materializar milagros en el mundo son tus pensamientos, tus sentimientos, tus palabras y tus hechos. Ejercita tu mente para tener solo pensamientos que sirvan a tu ascenso al virtuosismo y a la felicidad. Siéntate a contemplar tus sentimientos de gratitud, tus expectativas positivas y el amor por todo lo que hay en tu vida. Pronuncia solo palabras de progreso y estímulo, como me has visto hacer cuando estaba haciéndome en PIN. Y realiza solo esos actos que estén alineados con el héroe que habita en el interior de tu yo más sabio. Estudia a alguien que menosprece su potencial y entenderás claramente por qué están las condiciones tan difíciles en las que se encuentra. Se centra en las cosas en las que carece en vez de en las que tiene. No respeta el poder de la palabra hablando continuamente problemas, tildando sus circunstancias de terribles y clasifican a buenas recompensas como un gran éxito, la riqueza financiera, la satisfacción, el servicio intenso a los otros como imposibles. Sin entender que es su propio discurso el que lo desconecta de su capacidad de crear magia. Las palabras son auténticos multiplicadores creativos y en términos diarios, es agente de rendimiento limitado no se esfuerza en absoluto. Hace lo menos posible mientras espera una vida hermosa, creyendo que nadie ve el crimen contra la humanidad que comete. Sin embargo, el mago supremo que lleva en su interior su mente consciente y subconsciente lo observa todo y es testigo de este ataque de su mejor yo. El siguiente objeto era un názar, un amuleto que recuerda a una pupila y que algunas culturas se utilizan contra el mal de ojo. Es posible que hayáis visto uno en alguno de nuestros viajes. Mira, chavales, no creo que nadie sea malo en verdad, dijo el millonario a sus discípulos. Bueno, quizá un puñado de personas lo sea, pero en general, cuanto más vivo, más seguro estoy de que todos hemos experimentado varios grados de trauma en nuestras vidas. Y como ya he dicho antes, solo la gente dolida hace cosas que duelen a los demás. Los que sufren crean sufrimiento y los individuos cuyo comportamiento es confuso lo es por lo general porque ellos mismos están confundidos. En realidad, están dolidos y algo les ha sucedido que les está hecho sentirse amenazados lo que ha contraído y cerrado la bondad de su corazón. Llamarlo en gente horrible es un juicio superficial. Me parece que en realidad se trata de algo mucho más profundo. En fin, dicho esto, muchachos, podemos afirmar que para llegar a vuestra máxima productividad, rendimiento inmejorable, alegría ilimitada y paz mental, es fundamental que evitéis a la gente mala. A quienes están cubiertos por las cicatrices del pasado y que no tienen la autoconciencia de no proyectarlas sobre vosotros. En un viaje que hice a las Barbados, un taxista me dijo, este sabio consejo, evite a la gente mala. En el ojo turco había pegada la siguiente carta. La quinta máxima del millonario. Evita la gente mala. Nunca subestimes el poder de tus relaciones. Mediante el fenómeno conocido como contagio emocional, además de mediante la activación de las neuronas espejo, modelemos nuestro comportamiento según el de la gente con la que pasamos nuestros días. Llena tu vida de gente extraordinaria, emprendedora, audaz, decidida, sana, positiva, ética y sincera en su querer. Con el tiempo, serás ejemplo de todos esos rasgos elevados. Si permites que los ladrones de sueño, energía y entusiasmo entren en tu burbuja de concentración total, es seguro que te volverás como ellos. La clave real es evitar a los creadores de dificultades. La gente que ha crecido en un ambiente lleno de problemas continuos, recreará de forma consciente e inconsciente el drama y los problemas continuos, porque por extraño que parezca, estas son las condiciones que le resultan familiares, seguras y tranquilizadoras. Aléjate de las reinas del drama y de los reyes de la negatividad. Si no lo haces, tarde o temprano disolverán tu grandeza y te destrozarán la vida. Es lo que saben hacer. Relaciónate de forma pacífica con todo el mundo. Incluso un solo enemigo es un enemigo de más. Pasa por la vida con gracia, siguiendo el mejor camino en caso de conflicto. Si alguien te hace mal, deja que el karma se ocupe del trabajo sucio. Que tu maravillosa vida sea tu venganza. Enganchado en la sexta carta de la caja fuerte de metal, había un billete de gran valor. Estaba doblado en triángulo por alguna misteriosa razón desconocida para la emprendedora y el artista. Esta carta era más larga que las otras. Decía lo siguiente. La sexta máxima del millonario. El dinero es fruto de la generosidad, no de la avaricia. No te dejes engañar por la filosofía dominante del mundo. La pobreza es consecuencia de una condición interior, no de una situación exterior. Creer lo contrario es rendir tu capacidad de producir la magia de la prosperidad que deseas ante las cosas de que te quejas. El dinero debe fluir como la electricidad. Sí, el efectivo es una corriente. Necesita circular. Amontonarlo detiene su flujo en tu negocio y tu vida privada. Todos los magos de verdad lo saben. Para recibir más tienes que dar más. Deja buenas propinas a los camareros en los restaurantes y a los taxistas. Dona obras de caridad. Haz cosas maravillosas por tu familia y tus amigos sin la menor intención de recuperarlas. Y recibirás un tsunami de abundancia. Quizá te preguntes por qué tanto de nosotros vivimos con tanta escasez. Ese estado del ser se debe a nuestras cicatrices monetarias. Es decir, a los programas ocultos en lo más profundo de nuestro subconsciente colocados allí sin saberlo, por los mensajes de nuestros padres y por las enseñanzas de otros personajes que ejercen una gran influencia en la infancia. Sus afirmaciones habituales basadas en falsedades que ellos también aprendieron decían cosas como, sé feliz con lo que tienes. La gente honrada no se hace rica. O el dinero no crece en los árboles. Estas palabras sembraron en nosotros las oscuras semillas de la necesidad en una tierna edad. Hay cuatro prácticas que me han ayudado a ganar mi fortuna financiera y que son mi regalo para ti. Las expectativas positivas, la fe activa, la gratitud creciente y la transmisión de gran valor. Mis expectativas positivas hacen sencillamente que siempre mantengo una actitud en la que espero que me llegue dinero de forma habitual y de fuentes totalmente inesperadas. Con la fe activa, mi comportamiento demuestra a la vida que confío en su abundancia y su benevolencia. El universo adora los gestos de opulencia como pagar la cena con amigos en un restaurante caro cuando no te la puedes permitir en absoluto o comprar las herramientas que necesitas para mejorar en tu profesión cuando tienes poco dinero. No estoy proponiendo en ningún caso que vayas a la cárcel por tus deudas, al contrario. El endeudamiento es una fuerza muy destructiva en nuestra civilización actual. Solo tienes que demostrarle a la naturaleza que sabes que la prosperidad está de camino y hacer actos que te hagan sentir que tienes mucho, una gratitud cada vez mayor. Bueno, ya lo he explicado muchas veces en nuestro viaje juntos. Continúa abriendo tu corazón a todo y a todo el mundo en tu vida. Bendice tu dinero cuando pagues una cuenta. Bendice al cajero en el súper y a quienes cosecharon tu comida en el campo. Bendice al conductor que te deja pasar entre el tráfico y a los músicos que escriben las canciones que se convierten en una banda sonora de tu vida. Bendice las piernas que te han permitido caminar todos estos años, los ojos que te permiten ver la belleza y el corazón que te permite sentirte vivo. Y por lo que respecta a la transmisión de gran valor, tan solo significa dar a los demás, compañeros de equipos, clientes, miembros de tu familia y extraños, más beneficios exponenciales de los que podían esperar de ti, porque recogemos lo que sembramos. Desarrollar y blindar nuestra conciencia de la prosperidad hará realidad ganancias inmensas en nuestros ingresos y nuestro valor neto personal. Así que, por favor, entiéndelo bien. Gran parte de la riqueza de nuestra cultura se debe a que demasiado de nosotros no tenemos suficiente dinero y no tiene por qué ser así. ¿Qué será lo siguiente? Se preguntó el artista mientras arrancaba una gorda uva de racimo y se la tragaba entera. El millonario sacó una zapatilla de deporte miniatura de la caja y dijo, el ejercicio es definitivamente un amuleto mágico. Leed las cartas que os he escrito al respecto. La carta decía, la séptima máxima del millonario. La buena salud maximiza tu poder de producir magia. Empezar la mañana haciendo ejercicio te aporta, en primer lugar, el beneficio primordial de haber cuidado de tu salud. Y cuando se ha completado esta actividad tan importante, deja la mente, la energía, el cuerpo y el espíritu tan preparados para crear maravillas durante el día. Cuando comiences a entrenar cada mañana de manera consistente, te sorprenderá lo mal que te sientes si no lo haces un día. Te darás cuenta de que así es como te sentías la mayor parte del tiempo antes de tener el hábito. No eras consciente de ello sencillamente porque ese malestar era tu estado habitual. La buena salud es la mayor riqueza que una persona puede poseer. Quienes la pierden pasan el resto de su vida intentando recuperarla. La vitalidad, fuera de lo común, es también un método fabuloso para aumentar la prosperidad. Cuando consigas el mejor entrenamiento de tu vida, organizas tu nutrición hasta el virtuosismo, regules tu rutina de sueño y minimices el envejecimiento, notarás aumentos inmensos en tu capacidad para intimar con tu yo soberano. Así, traerás más ingenio, gloria y compasión a nuestro mundo. Esto a su vez te traerá la fortuna financiera. Mucho más importante, estarás en una posición de poder contribuir más al mundo y nada es tan glamuroso como poder ayudar. Todos los magos conocen bien esta verdad. El octavo símbolo era un escalador pequeñito. NDM, nunca dejéis de mejorar. Ni en la calidad de vuestras mañanas y en la excelencia de vuestra vida, explicó el millonario. Entonces, entonó un último canto tirolés. Los trabajadores del miñedo minaron y se rieron a sonoras carcajadas. El señor Riley les saludó y rió con ellos. Luego continuó su discurso. La filosofía de las personas más excelentes consiste en crecer sin parar. Cuando alcanzas una cumbre, ves las siguientes cimas esperándote para que las escares. Esta metáfora es clave, chavales. Sopló para quitar un poco de tierra de la carta que correspondía a este amuleto mágico y se la dio sus pupilos para que la leyesen. Esto es lo que decía. La octava máxima del millonario. Continúa aumentando tus estándares de vida hasta que sean los mejores. La adaptación hedonista describe las circunstancias psicológicas según la cual los seres humanos se adaptan a los cambios de su entorno y su vida. Recibes el aumento de sueldo que llevas años deseando y estás súper contento un día. Luego, este nuevo nivel de ingreso se convierte en lo normal. La felicidad que sentías se evapora. O te mudas a un apartamento ruidoso cerca de las vías del ferrocarril, pero al tiempo dejas de oír los trenes. O puede que el coche de tus sueños que acabas de comprar te colma el alma de éxtasis hasta que unas semanas más tarde se convierte en un solo otra parte del paisaje. Estos son ejemplos de adaptación hedonista. Y el fenómeno es igual para todos a lo largo de toda la vida. Un antídoto de esta forma de existencia humana es aumentar constantemente nuestros estándares personales y la calidad de nuestra vida. Que cada trimestre sea mejor que el anterior y cada año mejor que el previo. Así es como funcionan los magnates y las leyendas. En relación con todo esto hay una filosofía muy importante que me ha ayudado mucho. Vive tu vida con excelencia. La vida es demasiado corta para que no te trates de la forma más extraordinaria posible. Y al cuidarte mejor, tus relaciones con los demás son un trabajo, con el dinero y con el mundo serán mejores. Ya que tu relación con todo lo exterior no puede sino ser un reflejo de la relación que tienes contigo mismo. Así son las cosas. Invierte en los mejores libros que puedas comprar y recibirás múltiples recompensas. Come alimentos de la mejor calidad, aunque todo lo que puedas permitirte sea una excelente ensalada en un restaurante de lujo cerca de tu casa. Ve a tomar un café al mejor hotel de la ciudad. Si donde vives hay un equipo deportivo profesional al que eres aficionado, ve a ver un partido en primera fila en vez de varias temporadas en los asientos más baratos. Conduce el mejor coche que te puedas permitir. Escucha música que te anime a diario. Visita museos, galerías de arte y exposiciones como te he enseñado de manera que la creatividad y la conciencia de los pintores deje huella en tu espíritu. Y recuerda rodearte de flores a menudo. Aumenta la frecuencia con que ves el universo alternativo al que acceden todos los visionarios y también tu capacidad de hacer. ¿Por qué crees que muchos de los grandes santos, civilas, sanadores y sabios se representan con flores junto a ellos? ¿Te asombraría lo que esto puede hacer por tus poderes para generar todo aquello que deseas? El amuleto mágico número 9 era un corazón. Y esta era la carta que iba con él. La novena máxima del millonario. El amor profundo produce alegría invencible. El amor profundo produce alegría invencible. Muéstrale a la gente que la quieres a la mínima oportunidad que se te presente. Una cita a menudo atribuida a William Penn me ha guiado durante la mayor parte de mi vida siguiéndome de gran utilidad. Espero pasar por la vida solo una vez. Si por lo tanto puedo demostrar algo de bondad o hacer el bien, que sea por cualquier otro ser humano, permitidme que lo haga y no que lo postergue o lo olvide porque no volveré a pasar por aquí otra vez. Dile a las personas que te rodean lo orgulloso que estás de ellas y lo mucho que las quieres mientras tanto tú como ellas estéis vivos. Una vez conocí a un hombre que me contó que sentí una gran felicidad al ver a una persona viva. ¿Por qué? Le pregunté. Porque he visto tantos muertos en mi vida que conocer a alguien vivo es un regalo especial, me contestó. Ninguno de nosotros sabe cuándo se enfrentará a su final, así que ¿por qué refrenar lo que es más valioso? La capacidad de humana de amar profundamente. Aparte de tu trabajo como ser humano plenamente vivo, es hacer que otros se sientan mejor con ellos mismos y hacerles sonreír. Puede que te sorprenda lo poco que hace falta para ser feliz a alguien. Escribe a los que quieres cartas como las de antes, notas de agradecimiento a quien te haya ayudado, y mensajes de respeto a quienes crees que necesitan un poco de aprecio. Expresa cómo te sientes de verdad sin quejarte, dejarte limitar por el diabólico miedo al rechazo. E intéresate siempre más por las personas que por los demás, porque los demás se lleven la impresión de que eres tú el interesante. Todos los seres humanos que conozcas te podrán enseñar algo, tendrán una historia que contar o albergar en su corazón un sueño que necesita de tu apoyo. Nuestro mejor yo sufrirá la carga de las palabras de cariño que no digamos, de los sentimientos de calor humano que no demostremos, y de las buenas obras que dejemos sin hacer. Toma de eso por favor, pidió suavemente el magnate, mientras entregaba a sus invitados la figura de un ángel. Lo que está escrito en esta hoja de papel es especialmente importante, os sugiero que lo leáis con un espíritu muy abierto. Esto era lo que decía la carta. La décima máxima del millonario. El paraíso terrenal es un estado, no un lugar. El paraíso terrenal es un estado, no un lugar. Viaja diario al asombroso y aventúrate con regularidad en lo maravilloso. Lo maravilloso es una fuente muy potente de felicidad y una habilidad clave en la promoción de tu ingenio siempre creciente. Todas las grandes mujeres y los grandes hombres del mundo aprendieron a relajarse en la magia de un día bien vivido. Gracias a mis experimentos con la vida, ahora entiendo que lo que los filósofos místicos y salvadores inmortales llamaron paraíso terrenal, no es un lugar que visitar, sino un estado en el que habitar. Confía en mí. Si cultivas tu disposición mental, purificarás tu disposición emocional, mejorarás tu disposición física. Pero si no haces este trabajo profundamente importante, nunca lo sabrás. Y mis palabras permanecerán los desvaríos de un viejo excéntrico. A una persona cuerda, en un mundo que ha perdido el juicio, siempre se le ha considerado loca, ¿no? ¿O no? Así, al dedicar más tiempo a tu virtuosismo personal, aumentará notablemente tu autoestima. Y todos los éxitos y las alegrías dependen de amarse a uno mismo. Lo que te mantiene unido a tus dudas, inseguridades y miedos es una autoestima baja por culpa de lo que la gente dice sobre ti en tu niñez. Tu subconsciente desprecia tu valor, ahoga y encadena tu grandeza. Si dejas ir estas falsas creencias que te enseñaron como verdades y te liberas de las heridas emocionales que te cerraron al amor, y estoy hablando de algo mucho más profundo que el romance, desarrollarás la habilidad de sentir esa realidad totalmente nueva que he estado intentando mostrarte. Siempre ha estado ahí. Pero el filtro tintado a través del que has visto siempre el mundo te ha impedido verlo. Así que no existen los problemas insalvables ni los daños irreparables. Todo se desarrolla como debe. Al final, te darás cuenta de que poco de lo que te ha pasado fue un accidente. Todo ocurrió para permitirte crecer y no hay mal que por bien no venga. La emprendedora y el artista quedaron bastante perplejos al ver el undécimo y último amuleto mágico. Si realmente queréis vivir la magia de la vida, reflexionad a menudo sobre esto, les dijo el millonario dándoles un ataúd en miniatura. Esta carta, a diferencia de las demás, estaba escrita en tinta roja y decía lo siguiente. Mañana vamos a mirar qué decía esa última carta. Listo, sí. Está súper chévere la lectura. Me gusta mucho. Yo creo que sí es necesario que hagamos como lo que habíamos acordado. Un día en el que hablemos sobre todas estas como un resumen porque está muy interesante y también es muy importante lo que se está leyendo. Bueno, de las anotaciones que tengo es la primera que dice, bueno, al principio decía, es imposible vivir sin fracasar en algo, a menos que vivas con tanto cuidado que termines por no vivir en absoluto. En cuyo caso fracasar por precaución, fracasarás por precaución. Y eso es cierto. Alguien decía, creo que fue una película, hay el 51% de posibilidades de que no fracasemos y un 49% de que sí fracasemos. Pero si no hacemos nada, hay un 100% de que no fracasemos. Entonces, ¿qué hacemos? Y la verdad, y la vida es así. O sea, si no hacemos nada, hemos fracasado porque pues no hicimos nada, ni siquiera el intento. Y a veces ese mismo miedo nos retiene a hacer algo que nos gustaría hacer y no miramos más allá. Más allá porque sí, pues sí se puede hacer algo y pues al menos si fallamos, lo hicimos, lo intentamos y lo vivimos, ¿sí? Pues la vida creo que está allí para eso, ¿no? Como para vivirla. Sí, o sea, no podemos simplemente estarnos como con miedo de no hacer las cosas, sino hacerlas. A veces lo que pasa ahí y lo mencionaba en la lectura un poco es que esas creencias que teníamos cuando éramos niños, el autoestima, o sea, nos llenamos de miedos y no hacemos las cosas, las cosas que queremos hacer en este mundo desde la acción. Diana León nos dice acá, importante hacer un trabajo de introspección para saber lo que está en el inconsciente, subconsciente. Allí están todas las creencias limitantes y necesitamos reconocerlas para cambiarlas, abrir la mente y ser más receptivos y tomar acción, ¿no? Muchas veces, o sea, lo que hacemos nosotros es no hacer las cosas o dejarlas de hacer por miedo a una consecuencia que ya previamente nosotros pensamos que va a ocurrir de esa manera, pero la única forma de saberlo es haciéndolas, es venciendo ese miedo, venciendo, porque el miedo va a estar ahí, si no significa que el miedo se vaya, pero a pesar del miedo, hazlo, a pesar del miedo, hazlo con miedo, pero actúa. Pero hazlo. Pero porque lo que queda es la experiencia, la experiencia es la que nos va a dar más herramientas para poder lograr lo que queremos. También la persistencia, ¿sí? No solamente quiere decir que, bueno, la primera, sí lo hice, no me funcionó, ya lo intenté, chao. No, eso no, tal vez a veces otra de las cosas que falta cuando nosotros tomamos una decisión es ser persistentes en ello. No significa ser tercos, pero sí hacerlo hasta el punto y hasta el momento que nosotros veamos y teniendo en base a las experiencias que vamos teniendo para lograr eso que queremos. Sí, exactamente. Había la parte siguiente decía a veces, ¿qué miedos tenemos? ¿Qué dirá la gente? ¿Y si me rechazan? ¿Y si voy a pasar por tonto? ¿Si lo intento? Entonces dice, puedes dejarte paralizar por el miedo, al rechazo, o salir y dejar al mundo alucinado, pero no puedes hacer las dos cosas. Y es cierto, o sea, simplemente enfrentemos nuestros miedos y hagamos las cosas. O sea, miren que hasta dónde va nuestra libertad, ¿no? Esa libertad de hacer realmente lo que queremos, no nos mostramos quiénes somos, lo que pensamos, porque tenemos un miedo a que nos rechacen. ¿Y qué tal y si no nos rechazan? Y es lo contrario, ¿sí? No importa, simplemente mostremos eso que tenemos para mostrar al mundo, ¿sí? Bueno. Es ser un poco irreverentes, porque no podemos quedarnos en el que dirán, porque las personas siempre van a decir cosas, ¿sí? Obviamente tenemos amigos que nos apoyan, pero también personas que no nos quieren, no significa que no nos quieran, pero que digan, no, venga, eso no, como que no, no es así, o no me parece, pero es ser un poquito irreverentes y quitarnos esa venda que nos han puesto desde muy pequeños respecto a que nos afecte el que dirán. Sí, bueno, hay otra de las máximas que habla de que el paraíso no es un lugar, sino un estado, ¿no? Y me recuerda, Sí, me recuerda que la anterior, la última vez que estuvimos acá charlando, Germán nos estaba contando, se cortó también, y nos estaba contando como su experiencia, su pensamiento sobre esto, no sé si Germán, nos puedas comentar un poquito más de lo que estábamos hablando ese día, que era sobre esto precisamente, que el paraíso no es un lugar, sino un estado, ¿verdad? No recuerdo exactamente qué estaba hablando, creo que era en relación al dinero o algo así, ¿tú te acuerdas? No, pues lo que yo estaba comentando es mi versión, que estoy encargado de regarla para todo el mundo, de que no, que hay que disfrutar lo que tenemos, y de pronto no, tal vez yo decía que yo veía como un, como una influencia fuerte de todo el mundo, querer tanto dinero y tanto dinero, y bacano, pero suficiente, o sea, ¿a qué punto es suficiente y disfrutar la vida que cada uno tenemos, ¿no? Nuestra familia, cualquier cosa que hacemos, disfrutarla. Sí, yo creo que tenemos que hacer como una distinción, a veces pensamos que el dinero es el que de pronto, digamos, como que tuviese la culpa de las cosas, pero en realidad no, el dinero simplemente es, bueno, lo miro así en este momento, el dinero simplemente es una extensión de lo que nosotros somos, y lo que tú dices es correcto, no es tanto enfocarse, bueno, eso creo yo, cuánto dinero quiero tener, sino más bien el trasfondo de eso, o sea, ¿cuál es la realidad? ¿Quiero mucho, mucho dinero o quiero tranquilidad? ¿Quiero poder pasar mucho tiempo con tranquilidad, con felicidad, con mi familia, poder compartir con mi familia, poder llevar a mi familia de viaje, ¿cuál es el trasfondo real? A veces nos enfocamos simplemente en el dinero, pero no miramos qué hay atrás, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo real que nosotros queremos? Porque si nos ponemos a pensar, sin faltarle el respeto al dinero, el dinero realmente es un papel, ¿sí? Y ya, pero, ¿cuáles son los sentimientos que realmente queremos vivir? ¿Sí? Y, no sé, o sea, lo miro más así, que no lo hagamos tan, bueno, tan, de enfocarnos como en sí en el dinero, sino más bien en lo que hay detrás de lo que nosotros queremos, que es una, de verdad es una representación de lo que somos nosotros, ¿verdad? No sé cómo lo miren ustedes. Hola chicas. Hola Dianita, cuéntanos. Bueno, yo lo veo desde, es como una consecuencia de una, de un trabajo de integración, ¿no? De integración con uno mismo, de integrar toda su parte espiritual, energética, física, emocional, mental, hacer toda esa integración, hace pues que uno se reconozca, uno tenga su valía, uno tenga su paz, y cuando uno tiene todos estos elementos, pues las cosas, simplemente fluyen, porque es que ya el enfoque es diferente, el enfoque va hacia, hacia, hacia la integración, hacia la unidad, hacia la energía poderosa que todos tenemos, y de la cual hacemos parte, y entonces ya el enfoque es diferente, y todo comienza a fluir, entonces si vemos el millonario en el libro, él anda súper relajado, tranquilo, ¿sí? haciendo las cosas que tiene que hacer para mantener su integridad, para mantener todo su conocimiento, y para compartirlo, y eso hace que le fluyan las cosas, o sea, él no está, él no está desbocado pues en, en, en el dólar que le hace falta, o en el dólar que viene, sino está enfocado es en, en su integridad, y el resultado es esto, ya tiene, y disfruta, y fluye, no se, no se apega, sino fluye, entonces eso lo da, yo pienso que una, un grado de conciencia, pues ya elevado, ¿no? de la integración, entonces pues quería comentar eso, chicas, gracias. Gracias a ti, Dianita, y de hecho sí, porque mira, de hecho la sexta máxima del millonario dice, el dinero es fruto de la generosidad, no de la avaricia, y dice, lo que tú nos dices ahorita, el dinero debe fluir, como la electricidad, si el efectivo es un, es una corriente, necesita circular, amontonarlo, detiene su flujo en tu negocio, y tu vida privada, todos los magos de la verdad, lo saben, para recibir más, tienes que dar más, deja buenas propinas a los camareros, en los restaurantes, y a los taxistas, don auras de caridad, haz cosas maravillosas por tu familia, y tus amigos, sin la menor intención de recuperarse, recuperarlas, y recibirás, un tsunami de abundancia, y esto es lo que al final, creo que nosotros queremos, es como sentirnos abundantes, aunque cuando nos sintamos abundantes, las cosas pasarán y fluirán, pero es algo, el dinero es algo que debe fluir, bueno, la abundancia, también en el libro mencionaban, bueno, creo, sí, creo que fue en este libro, la abundancia, es la alegría, la diversión, la salud, la, bueno, el dinero que viene con la prosperidad, la abundancia de paz, la abundancia de, de reconocimiento propio, y o sea, son muchos, muchas formas de abundancia, entonces, cuando hacemos, digamos, conciencia de ello, pues realmente vemos que, siempre hemos sido abundantes, en todos los aspectos, ¿no? o sea, independiente de que, si hay algún problema de salud, o algo así, pues vemos que si hay un órgano que no trabajo, pues tenemos el resto trabajando súper bien, o sea, sí, por ejemplo, entonces, podemos ver la abundancia, está en las mismas limitaciones, que no las podemos ver como limitaciones, sino como aprendizajes, ¿no? Entonces, creo que lo hablaba el libro, si no estoy mal, en alguna parte. Sí, bueno, entonces, muchísimas gracias por, acompañarnos hoy, ya continuamos mañana con la lectura, el libro se nos, se nos alargó casi dos meses, pero, pero está muy importante, mucho ver como que, reflexionemos sobre lo que tenemos aquí, muchas gracias por acompañarnos hoy, y los esperamos mañana, muchas gracias, hasta mañana. Muchas gracias a todos, hasta mañana. Hasta mañana.